Hemos elegido ser periodistas y darle voz a los que no tienen voz. Hemos elegido difundir las historias prohibidas. Hemos elegido contar lo que otros no cuentan. Hemos elegido combatir la censura. Hemos elegido el camino más estrecho. Hay dos tipos de violencia y es importante diferenciarlas. La violencia que sufren nuestros compañeros periodistas, terrible, igualmente, es distinta a la que sufrimos las periodistas. Generalmente, este tipo de violencia que tenemos contra nosotras tiene un componente de género, tiene una connotación sexual. Tenemos una Fiscalía para la Atención de Periodistas que simula investigar y que no resuelve los casos. Hay más del 98% de los casos de los 126 colegas que han sido asesinados en los últimos años no han sido resueltos. La mayor parte de las muertes de los periodistas han sido muertes anunciadas, han sido asesinatos anunciados. En el caso de las compañeras, en los últimos tres años han sido asesinadas, ha habido 14 feminicidios. De compañeras asesinadas de la manera más cruel. Yo tengo más de dos años de no contestar el teléfono de casa. Está descolgado porque tengo dos hijos pequeños que obviamente padecen las secuelas de las amenazas telefónicas. Entonces ahora se me amenaza por las redes sociales, por internet, que son amenazas que llevan también un componente de género porque son amenazas de carácter sexual. Creo que la escritura es una de las formas de exorcismo. Exorcizamos nuestros demonios con nuestra escritura. Es la venganza más dulce. Las palabras tienen un peso específico en contar la verdad. Esa verdad que quieren, que los poderes ocultos quieren que siga oculta. Que cada vez que se mata un periodista se mata un pedazo de nuestra democracia. Se mata un pedazo de nuestra libertad y de nuestro derecho a la información. Gracias por ver el video.